Al menos cuatro personas interrumpieron la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia. En el estadio Luzniki de Moscú, el partido tuvo que ser detenido unos momentos para sacar de la cancha a los aficionados quienes no opusieron resistencia alguna. La FIFA emitió un comunicado donde da a conocer Kepusirriot, una banda musical rusa quien ha demostrado su rechazo hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Algunas razones por las cuales la banda ingresó a la cancha, fue para pedir más libertades políticas en Rusia, no inventar acusaciones criminales, no encarcelar personas sin motivos, así como parar con la política de detener a manifestantes en el país. Las cuatro personas sorprendieron a los miembros de la seguridad del campo en el minuto 52 del partido al saltar al césped cada una por un lado. El personal de seguridad reaccionó con rapidez y poco después fueron retiradas del terreno de juego. Un jugador de Croacia visiblemente molesto se acercó a una de las personas que invadieron la cancha, vestían de traje, por lo que parecían personal de seguridad. Esta interrupción provocó risas y nervios para aficionados y jugadores.